¿Qué onda, gente? Espero estén muy, muy bien. Bienvenidos a la parte 2 del episodio 4 de Batman The Enemy Within. Vamos a darle a esto. Estábamos con Vesta. Descubrimos lo que quiere hacer Harley gracias a Freeze. Así que vamos en camino a ella. Vamos a darle una partida para empezar lo antes posible y seguir viendo esta historia. A ver qué pasa, a ver qué sucede en este episodio. ¿Qué más va a suceder? No, no, no. Supongo que debería haber visto esto venir. Ella ha sido más y más erratica desde que vino a Gotham. No sé qué va a hacer después. ¿Harley? No. Director Waller. No me acostumbré a ella a mantener a la luz. ¡Vete acostumbrándome! ¡Ou! ¿Qué es lo que pasa con esto? ¡Vete acostumbrado! ¡Porvejame! ¡Ay, pido! ¡Apaz! ¡Tengo un sistema anti-araudidense que hay que pasar! ¡¿Qué dijiste, Bruce? ? ¡Vadió y que estás hablando pero no escuchas tan bien sin esto! Vamos a darle bien Vamos a hacer leve La misión, quiero decir, los métodos La naturaleza clandestina de lo que haces Las tacticas de miedo La brutalidad ocasional No juicio Solo curioso ¿Sabes? Nunca Quiero que tuviera ese tipo de confianza Estoy teniendo un poco de crisis existencial ¿Crisis existencial? Sí Es...Waller ¿Por qué no queríamos saber lo que Frieza te dijo? Las cosas han vuelto gris recientemente Muy gris No lo sé No sé si estoy en el lado correcto No sé si estoy en el lado correcto Quizás no debería haberle traído esto Deberías confiar en tus instintos Eso te haría mejor en tu trabajo No sé si Estoy feliz de escucharte decir eso Me molestó cuando le permitió el Pacto Obtener el cuerpo de Ridler Espera, ¿Eso fue intencional? Tengo profundas reservas sobre Waller No puedo creer que dije eso solo Si no crees en lo que estás haciendo allí Deberías quitarte ¿Y luego qué? Tal vez podamos trabajar juntos sobre eso ¿Puedes decir eso? No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Para evitar lo mismo que suceda Si ella falle Tiene un plan B No suena tan preocupado, Batman Estoy aquí para ayudarme Estamos casi ahí No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Cuando me agregue a la muerte Luego estamos en la misma página Pues eso espero ¡Vamos! A ver, vamos a ver que hay por aquí. Primero aquí hay algo. Vamos a ver. Vamos a examinar. Bluido, pero... ¿Esto había aquí antes? A ver. Descubre. Debería ser de cuando Harley tiró a Banesman. C-4. Un explosivo plástico. Solo un poco, pero... Debería ser de algo más grande. No recuerdo que Bane hiciera bombas, y no es como Frieza. ¿Quién es? ¿Harley? ¿John? Incluso dinero en ambos. John Doe. Mano. Toma. ¿Qué es? Ya están desaparecidos. Los Hacemos. Los Hacemos desaparecidos. El C-4 y la sangre abiertan. ¿Cómo se actúan dos eran? ¿Cuál es eso? Así... Continúa... Enviviendo. Oye, ¿sí? Pues... Un intento. Los Hacemos. ¿Qué más tenemos? Lo del cadáver Huh, en este lado aquí, alguien se ha damageado esto Aquí, supongo que necesito algo para abrirla Aquí solamente me agaché y vi ahí Ok Ok Hey, Avesta, ¿qué parece muy familiar? Nos llamamos un dispositivo liminal, un no tan poderoso que el chiegue Algunos de los agentes de campo de la agencia se han abogado, y si se han dejado, deberían ser desgraciados Un equipo de agencia ha estado aquí Podría haber sido usado para acceder al contenedor de Freeza con los vials. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Pensaba que esto debía preservarlo. Obviamente, falló. Decomposición, en realidad, se aceleró. Descubriaron la cápsula. Pero ese es el caso cuando intentaban destruir el cuerpo. Es una denuncia de adecuación de textos, pero es algo malo. Estaban moviendo rápido. ¡Tú rápido! Eh, examinar primero. Derecho. Derecho si ese es el efecto del virus. O estar en esa cápsula. O ambos. Dar golpecito. Bruce. ¿Por qué? Derecho. Ha! Derecho. 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 ¡Esto es el virus! ¡Esto es el virus! ¡Perof! ¡Perof! ¿Viste? ¿Dónde está ella, John? ¿Dónde está Harley? No creo que nos hemos conocido formally. Doe. John Doe. Ella es un amigo, John. Nuestro amigo. Tengo un amigo. No funcionó. ¡Ey! ¡Cantadlo! Hold on, are you two-timing cat lady, Bruce? She was here. She was here? Yeah. Where is she now, John? This is important. You got some real nerve, you know that? Buddy, remember? The cafe. Just be yourself, John. I stuck my neck out for you. Way out. Bane nearly ripped my head off. And for what? She flew the coop. I have nothing. You scared me wrong. Every turn. Every bad piece of advice. Everything flew up in my face. This isn't my fault. Harley betrayed us. Both of us. Yeah. But you weren't in love with her. There's no point. It's over. The pact. The dream. Us. Not yet it's not. She's still out there with a deadly virus in a city full of innocent people. Call me. You got something I care about. Holy God. Always surprises me. How heavy guns are. This was hers. It's gonna be okay, John. I promise. I care, John. You know that. What? I'm nearly out of reasons to believe you anymore, Bruce. What? Well, it's been real. What are you doing, John? Leaving. There's nothing left for me here. There's nothing left for me here. There's nothing left for me here. There's a lot of bad memories. And a weird smile. John. I understand you want to run. I've run before. But problems. They just come with you. No matter how far you go. No. Pretty sure I can get away from that smell. Damn it, John. Listen to me. I need to find Harley. I don't want to do this anymore. Not for you. Not for her. Certainly. I'm a godfather. John, please. This is important. I know it hasn't been easy for us, but I am your friend. Okay, buddy. Look. The agency was here. They took the blood. I was up here. In a very dark place. They didn't find me. But Harley did. I told her what happened to Riddler. She gave me this. And where do you think Miss Quinn is now? We'd like to find her sooner rather than later. I don't want to find her. My heart can't take another kicking. I don't ever see her again. She ruined me. I can't. Help me bring her to justice. It's what she deserves, John. I just can't say no to you, Bruce. You gotta keep an eye on this guy. That Wayne charm gets him every time. You sure know how to spin things. All the right ways to, uh, twist my arm. It's going to take me a few hours to find her. I have to check a few places. Do some... things. Okay, we'll come with you. No. You won't. There will be plenty of time for John and Bruce later. This is... I need to do this alone. I'll call you when I find something. Wait, hold on. I really like your help, John. Are you sure you won't reconsider us coming with you? I did. And it's a hard pass. It's okay. Go. He'll come through. He's done it before. It's funny. When you first walked through that door. I honestly thought you came here. To check on me. I'm going to track down those files and the agent's office. Be careful. Thanks. Alfred, how's the bioscan analysis going? Nearly complete. I should have it ready for you when you arrive. I'm on my way. Okay. Capítulo 4. Dos más. Wayne Manor. Wayne Manor. Los cheos del codice sobre sentijos se han actualizado. ¿Lo mataron? ¿Dónde está Alfred? Hello. Madres. Oh, Dios. No. No. Por favor. Por favor, no. Al. Al, ¿me escucha? Alfred. ¿Qué pasa? Tomás. Vamos a hablar. Ahora es el tiempo. No. 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 No fue nada. Estaba trabajando y me sentí... Me sentí nervioso por un momento. Debería haber sido más exhalado de lo que realicé. Bueno, básicamente, es un error. Primero es tu mano que se mueve y ahora... ...estás pasando. No podemos seguir ignorando esto. Tienes que ser mirado antes de que sea peor. Hey, hey, hey. Cuidado. Oh, oh. Gracias, Bruce. Solo voy a escuchar mi respiración. Solo déjame un momento, por favor. Es todo maldito. ¿Qué es? Frieza de la magia cura. No funciona como se supone. Veamos a ver. Centro de noticias... esto. El bioscano del cuerpo de Riddler. Usé el análisis que me enviaste para simular su interacción con el virus. Y el computador de bat. Probablemente encontró... ...todos en las calculaciones de Frieza. ... 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